Si me llamo de la pelicicito que quieres estar en el cielo En el sofá de aquí, mamá, no pasa nada con la boca No te lo preocupes, ¿cómo voy? Tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo no me cuenta Ella dime no a la cara y no entras Dejemos de jugar Tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo no me cuenta Ella dime no a la cara y no entras Dejemos de jugar Tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo no me cuenta Vaya me cuenta Estaba a amanecer Con todo el puente yo te quise llamar Llévate, dice que eres Si no te acuerdas Dejamos de ver Mi cuerpo no acuerdas Y secreto me desconocí Y quiero volver Y quiero volver Sente que nos traves Quisieron entrarme en su cabeza Y de niña como a ti en la luz a besar Yo quiero que sepa que si no hay días que no parezca pensar Pues si se lo trajo, si se lo le trajo en su cabeza